Porque bueno, ya que estamos aquí, yo también te tengo que decir algo. Qué cosa, qué cosa, panomita. Pero espéreme, nené, yo empiezo. Música, chino. Porque es un año. Se puso a romper. Es verdad, ¿eh? Está al borde de la rodillada, míralo. Para romper. Aquel adiós. Que nos juramos. No vas a conseguir nada con eso. Y llamo porque nos vamos a estar. Voy, no, no, no. De rodilla. Muy tarde ya. Que te regreses. ¿Qué? Con tu mamí. Porque soy de ti. ¿Cómo le digo? Quiero. ¿Cómo le digo? Vamos antes. Con amor. Mucho más. Aplaudan, aplaudan. Te aplaudimos, te aplaudimos por la valenciana. Eso debiste decirlo antes. Vergüenza ajena. Así son. Espera que sea tu último. Terminaste. Uh. Tengo más, pero seguí. Suéltame la música. Te pido. Necesitas. Ay. Pero yo no me quedo quieto. Paco, si no te quedó claro. No. Bueno, así es. Ya. Ahora me toca a mí de vuelta. Esto no queda acá. Ah, no. Porque. ¿Por qué? A veces sueño y recuerdo. Sueño. Y miro al espejo y le digo. ¿Qué? ¿Cuándo vuelve la nene? China. Ay. Que sin ti la vida se me va. Ven. Enamorado. Vuelve. Pero se le sale por los poros. Que me falta el aire si tú no estás. Grítalo al mundo. Grítalo. Grítalo. Vuelve. Nadie ocupará tu lugar. Llobra tanto espacio si no estás. Sin ti la vida lentamente se me va. Uy, no. Oye, su corazón todavía late. Vuelve. Vámonos al estudio. Que sin ti la vida se me va. Apoyemos a Facundo, por favor. Oh, tú vuelve. Que me falta el aire si tú no estás. ¿Qué tal sentimiento? Yo no quiero ser dura. Pero creo que yo ya no voy a volver. Así que deja de cantar. ¿Y sabe por qué terminamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus pies huele a peligro. Oh, es verdad, es verdad. Es solo el hecho de asesuarme. La convivencia. Bueno, pero cualquiera le paga. Con el pretexto de que me... Ay, Dios mío. Eso es verdad. No mientas porque a vos te gusta dar mi besito en los pies. La gente está comiendo hasta ahora, por favor. Perdón, perdón. No me atendí besito en los pies. Ya, a veces. Dios mío. ¿Sabes cuál es el problema, Né? Me ha provocado oler alcohol ahorita. Pero no importa, por acá yo tengo un segundito. Rafael, por favor. No interrumpas. Yo tengo un problema en la vida. Mario, el problema no es quererte. ¿Cómo dice? Es que tú no sientas lo mismo. ¡Vamos! No puedes hacerme de ti si no te tengo. ¿Y por qué no lo hiciste antes? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Para qué? ¿Cómo encontrarle placaforma a lo que nunca tuvo? ¿Cómo contar en el barranco lo que siempre fue? El peor error de tu vientre. ¡Ya te vas a citarlo! El peor error de la relación. Dios mío. Bueno, lo que quiero decir es que mi corazón está tranquilo. Yo estoy feliz. Mi corazón ya está ocupado. ¡Oh! Sinceramente, Paculo González, a volar en otra parte. ¡No! Y algún día fue, no será. ¡No! Es una fiesta de los 70. ¡José, José! Ya no vuelvas a buscarme. ¿Ah, sí? ¿Qué hacemos, misterio? No tengo nada para quedarte. De tu alfiste me cansé. ¡Arranco! Escucha bien. Vente a volar a otro cielo. No, no, no. Vente a volar a otro cielo. Y deja abierta tu jaula. ¿Vente a la jaula? Después de un año le dijeron todo. Ya vas a ver, Angie. Seguí cantando, querida. Vas a ver. ¡Ya! ¿Sabés qué? Vos podés conocer muchos hombres, pero ninguno vas a conocer como yo. Y lo sabés. Y lo sabés, nene. ¿Y sabés por qué? Porque tú... Tú con él. ¡Con él! ¡Así es! ¡Ah, no! El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Quieres saber quién ha buscado esas canciones. Ya no recuerdas ni locuras ni el amor aquel. ¡Pura locura! ¡Estás tranquila, lo mereces! ¡Siempre fuiste bien con él! ¡Y con él! Quédate conmigo, nene. ¡Oh! ¡Qué barra, no, no! ¡Está enamorada! ¡No, y cierro con una! ¡Vuelve! ¡Que sin ti la vida! ¡Un cicachino se me va! ¡O amigo, vuelve!